Cuando un amor se va Se olvidan sin sabores Porque traen rencores sin necesidad Que el alma ya sin penas Recuerdos estrena en su intimidad Cuando un amor se va No todo está perdido Palabras que quedaron por decir Y besos que aún quedaron para dar Son cosas que nos hacen concluir Que bien vale la pena Volver a querer cuando un amor se va Cuando un amor se va No todo se ha perdido Si el corazón herido Toma en lo vivido un poco de paz Se olvidan sin sabores Porque traen rencores sin necesidad Que el alma ya sin penas Recuerdos estrena en su intimidad Cuando un amor se va No todo está perdido Palabras que quedaron por decir Y besos que aún quedaron para dar Son cosas que nos hacen concluir Que bien vale la pena Volver a querer cuando un amor se va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.